Ella siempre estaba cuando tú no estabas Fue tanto dolor que ya no la mataba Poco a poco ya no te necesitaba Ella sonreía mientras lo enrolaba Y tú, diciendo que fue falta de actitud Pero en esta relación hizo más que tú, yeah Y en un estado te manda decir que Ahora todo cambió, me toca a ella Mari, una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Y ahora todo cambió, me toca a ella Mari, una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Cambió, cambió y tú estás pagando Se fue el balón y quiere seguir jugando Mientras lloraba tú estabas tomando Ahora estás llamando y ella se está cambiando Que va pa' la calle sin dar detalle Con ese traje yo dudo que ella falle Siempre linda como sin maquillaje Siempre en línea automático el mensaje que Ahora todo cambió, me toca a ella Mari, una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Y ahora todo cambió, me toca a ella Mari, una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Y ahora todo cambió, comenzó por su estado Ahora te toca esperarla sentado Cambio de número Pa' que ustedes ni piensen ya más Te toca extrañarla na' más Y también borró tu número Y también borró tu número Vendió uno y te superó Le pusieron la canción y gritó su velo Ella siempre estaba cuando tú no estabas Fue tanto dolor que ella no la mataba Poco a poco ya no te necesitaba Ella sonreía mientras lo enrolaba Y tú, diciendo que fue falta de actitud Pero en esta relación hizo más que tú Y en un estado te manda decir que Ahora todo cambió, me toca a ella Mari, una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Y ahora todo cambió, me toca a ella Mari, una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Dímelo Flow Slow Mike Intercess Rich Music El Bloque 1964 Alright 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 Yeah, 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 yeah Yeah, hey, hey Disfruto el poder verte aunque no sea conmigo , hey, hey Tengo que conformarme con ser solo tu amigo Siempre pensando en tu nombre, vivo distraído Por fin me enamoré y resulta que es prohibido Más adelante vive gente, pero no me he movido Sigo estancao, siempre soñando contigo Hoy déjeme explotao, pero las debo enleído Mis letras siempre tienen tu nombre y apellido Viviendo con mil preguntas, el lápiz sin punta De todo lo que escribo, más que tienes la culpa Llevo un año pagando la misma multa Tú eres ese mal que no sé por qué me gusta El no poder olvidarte me frustra Te lo juro que me frustra Pero si me llamas, le llego volando Una Mercedes, voy capsuleando Y cuando no estás, te sigo imaginando Y sin grupo en mi cama, y no me gritando Y si me llamas, le llego volando En la Mercedes, voy capsuleando Y cuando no estás, te sigo imaginando Sin ropa en mi cama, mi nombre gritando Voy volando, y si me caigo Si me llamo la toalla, o si la tiramos en la playa Baby, voy volando por si la señal Y si me llamas, le llego volando En la Mercedes, voy volando Y cuando no estás, te sigo imaginando Sin ropa en mi cama, sin ropa en mi cama, mi nombre gritando Y si me llamas, yo le llego volando Y si me llamo la AMG Baby, pa' terminar lo que a mitad dejé En la cama hicimos una serie, pero no pejé Y aunque me alejé Sigo viendo tu cara cuando a otra se lo pongo Si todavía tengo tu wallpaper de fondo Ando sin saldo a vida, nadando en lo hondo Yo siento tus latidos, aunque me quede sordo Y dime tú, ¿cómo es que se sana este dolor? Si ya lavé las sábanas, pero siguen con tu olor Y yo se lo pido, sentir de nuevo tu calor Ya probo una cuenta, pero extraño tu sabor Si tú me llamas, yo le llego más rápido que el mencio Pa' ti no hay competencia Cuando tú llegas, se siente la diferencia Ser una maldición o coincidencia Con ese culote y esa corita Tú eras la mami favorita Si estuvieses más en kinder, te enviabas cartitas Llevo todo el día en la playa Pa' ver si se me quitan las estrellas Te ven y piden un deseo Baby, tú tienes algo que yo solo veo Ya no quiero más premios, no quiero más trafeos Yo lo único que pido es mañana verte de nuevo Aunque sea con él El cielo en el infierno, nadie va a entender Huyendo a lo que siento, me cruza de correr En mis ojos se nota, no lo puedo esconder Que si tú me llamas, la llego volando La hora que tú digas, no importa dónde y cuándo Y cuando no estás, te sigo imaginando Tu alma con la mía, los dos juntas vibrando Ay Mi amor es tan grande, nadie saca la medida Te busqué en Google y salió que era mía Los besos que te mando, baby, no la atrapa ni la policía Y en esto cómo están a tus amigas tan metidas Dime, cuándo es que te bajo la luna Te subo la falda y te pongo de espalda, eh Si estás con otro, me llevo la larga Voy en camino, así que dile que salga Me quedaría callado viendo tu perfil Pero tengo tantas cosas que decir Como el otro ritmo y mami, tú eres pa' mí Si te tengo que dar gracias, baby, es por existir Si te vieras desde mis ojos, sabría porque insisto tanto No me importa Instagram, quiero saber de ti cuando me levanto Cada vez que pasa un segundo y no estás, me hago en el llanto Ven, brindame socorro, ma' Líbrame de este quebranto Y ahora cierro los ojos y estás tú Y miro al cielo y estás tú Recuerdo algo bonito y estás tú Devuélveme el espíritu Cierro los ojos y estás tú Y miro al cielo y estás tú Invadiendo mi mente, tú Devuélveme el espíritu Cuando será que volveré a verte Y quiero que me hagas saber Cuando fue que merecí perderte Van años llorándote Extraño tu beso en la madrugada Tu amor a cambio de nada El cariño en cada mirada Tu sonrisa y mi alma tatuada ¿De qué forma te pido que vuelva? Tú me tienes contra las cuerdas Dime si es que en verdad no recuerdas Toda que en el desierto me pierdas Ven, brindame socorro antes que se haga tarde, ma' Porque mi cama no resiste otra lágrima Y ahora cierro los ojos y estás tú Miro al cielo y estás tú Recuerdo algo bonito y estás tú Devuélveme el espíritu Cierro los ojos y estás tú Miro al cielo y estás tú Invadiendo mi mente tú Devuélveme el espíritu Baby, si tú me llamas le llego volando como dice mora Eh, ha pasado mucho tiempo pero mi corazón no mejora Ayer le estaba guiando y pusieron nuestra canción en la emisora Si de mis ojos te vieras Estoy seguro que entendieras Hubiese querido que tus besos sean como la regalía Que aunque te fuiste Que aunque te fuiste duraran toda la vida Yo con ganas de tenerte y tú tan fría Todavía Contigo es que quiero hacerlo bien Si no eres tú entonces no hay con quién Si te vieras desde mis ojos sabría porque insisto tanto No me importa Instagram, quiero saber de ti cuando me levanto Cada vez que pasa un segundo y no estás mi agua en el llanto Ven brindame socorro No es broma Líbrame de este quebranto Ahora cierro los ojos y estás tú Y miro al cielo y estás tú Recuerdo algo bonito y estás tú Devuélveme el espíritu Devuélveme el espíritu Tiero los ojos y estás tú No El golden boy Yeah Yeah Y 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 Con una onza de creepy, yeah Contigo la paso happy, como hippie Bebecita es que me la pones fácil De siempre está moja, tú debes ser piscis Baby Te dejé en la casa después de hacerlo, mami Después de hacerlo, pregunta a la niña Tres AM que hace en línea, daddy ¿Qué más, pues? Sigo aquí pensando en que Sigo aquí pensando en que En que rico fue, en que rico fue En que rico, en que rico ¿Qué más, pues? Sigo aquí pensando en que Sigo aquí pensando en que En que rico fue, en que rico fue En que rico, en que rico Ella me escribió después que la guayé Porque me vio en línea, preguntó si ya llegué Si me gustó, ella quiere saber Porque tiene curiosidad y quiere volverlo a hacer La llamé por la cámara porque se quedó caliente Quiere que le enseñe lo que le dañó la mente Es una loquita, de eso yo estoy bien consciente Y se quita la ropa y me modé la frente al lente Y mami por la webcam Y enséñame lo que yo me comí hace ratito Y mami por la webcam Que si tengo que mirar pa' allá voy rapidito ¿Qué más, pues? Quiero decirte que ella aterrice Y que en todo el vuelo yo te vendré En la cama como te desnude Aun encima tengo tu perfume Solo besarte la nota me sube Yo me caliento al pensar que te tuve Tú vas a acércame de Jimmy y me murre Sonce y que a la casa después de hacerlo, mame Después de hacerlo Pregunta a la niña 13 AM que hace en línea, dale Que más pues, sigo aquí pensando en qué Sigo aquí pensando en qué En qué rico fue, en qué rico fue En qué rico, en qué rico Que más pues, sigo aquí pensando en qué Sigo aquí pensando en qué En qué rico fue, en qué rico fue En qué rico, en qué rico ¿Qué pasó? Estoy una chimbita, de ojos claros y piel morenita Que la edad está abajo y no se quita Consigue lo que se antoa No cree en amor a primera cita Pero conmigo sí que se excita Si la edad está abajo, pues con ella voy Si me pide un beso, yo se la doy No me estés buscando, que yo siempre estoy Viajando al mundo, pero de la edad yo soy Ay, qué rico fue desnudarte, mami El de historia, quitarte Te lo juro, pa' la próxima no llevo la corte Que tengo que cuidarme Pero por el cuello te besé El miedo te quité Y cuando terminamos Ay, qué rico fue Qué rico fue Lo hicimos otra vez A tu casa te llevé Pero como quieras Con las ganas me quedé Y te dejé en la casa Después de hacerlo, mami Después de hacerlo Pregúntale a la niña Pregúntale a la niña Pregúntale a la niña Pregúntale a la niña Otra vez Ya me fui de Medellín, pero sé Que prontito estoy devuelto otra vez Es que no paro de pensar en qué rico fue La cama como chocaba con la pared Tú diciéndome al oído, maltrátame Como si no hubiera nunca una segunda vez Baby Tres AM y sigues desnuda en mi cabeza Qué rico fue Mezclar la crema con cereza Rompimos todo Sé que te debo una mesa Anda loquito, enséñame algo por el FaceTime Mami, por la hueca Mami, por la hueca Mami, enséñame alguito Aunque sea de leito Soy fanático de to' tu grito Te necesito Dímelo, Zach Te dejo en la casa Después de hacerlo, mami This is a remix Pregunta a la niña Tres AM que hace en línea, daddy Qué más, pues Ya, parce Este sex Yo dime así pa'l mundo entero, parcero Dímelo, Flo John Meldy, baby Rica Music Rich Music Sigue aquí tomándose otro trago Su ex novio con otra esta Los amigos subieron un estado Que hoy de farra se van Te cambio siendo mejor que ella No, 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 no Por mujeres y un par de botellas No, 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 no Por amigos que no son amigos en verdad Porque sé que te van a escribir cuando él se va Everybody go to the disco Y ahora a lo oscuro y sin disimulo Hace lo que quieres O olvidando la pena la pille Ahora hace lo que quieres Cuando quieres y si no quieres Eres otro que se jode también Cuando el DJ pone la música Pase Ella baila como nunca Pa' que sepa Y ahora a lo oscuro y sin disimulo Olvidando la pena a la piel Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Ahora hace lo que quiere Cuando quiere y si no quiere Eres otro que se jode también Ahora pa' ella los días son grises Porque esos mañanas no son felices Los que eran besos ahora son cicatrices Pa' que sepa Estás soltera y pa' la calle Si yo te coja Y te monta en la Mercedes roja Voy a que eso abajo se te moja Pa' que conmigo te sonroja Mientras de to' lo malo te despeja Dale la malete Que hace tiempo que se olvido de esto Yo quiero financiarte más, yo quiero darte el petit Tú estás linda con tu cuerpecito petit Y esa barriguita con más cuadritos que te estés Mami, why you look Mañana desayunamos fruity look Yo voy a darte y eso lo sabes tú Entramos al cuarto pero no apagues la luz Que yo voy a castigarte por tu mala actitud Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Pa' que sepa Y ahora a lo oscuro y sin disimulo Olvidando la pena la pillé Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Te ríe a rock Ahora hace lo que quiere Cuando quiere y si no quiere Eres otro que se jode también Cuando el DJ pone la música Música Ella se va hasta abajo con toda su gang Ahora baila, fuma, toma sola Llega a la casa y no le dicen nada Que vida pa' que nunca se le acabe a ella Está borracha pero pide otra botella Es que esa obra tiene la nota en alta La felicidad La felicidad en ella resalta Ahora hace lo que quiere Cuando quiere y si no quiere Eres otro que se jode también De Ria Rondón Sech La verdadera vuelta, oíste, baby Panamá And Puerto Rico Dímelo, flow, wow, 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 wow Stop that shit, nigga Sech Oye, baby Dile el gloriasito tuyo Escaler de la verdadera vuelta Sí Para en el Uber Tú no eras mala, tú eras maldición Yeah Cómo encontrarme si eres perdición Yo quería ser libre y tú eras la prisión, yeah Pero que te fuera fue mi bendición Tú te fuiste de entonces Más dinero, más culo de entonces, yeah Chingo, más rico de entonces Si te hace herida, puedes llamar 911, nami Tú te fuiste de entonces Más dinero, más culo de entonces, yeah Chingo, más rico de entonces, yeah Y si te vas tranquila Que esto se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Si ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Decía que por mí se moría, ah Pero veo que respiras, ah Otra mentira, más Otra mentira, más Tienes que me hice Ojalá esta historia fuera foto Pa' que yo la deslice En verdad nunca quise Tú seguirás siendo un mueble Dañago aunque alguien te tapice No era auxilio Cuando en mi casa tú gritabas Te gustaba Y como un DJ te tocaba Te quejabas Pero te quedabas De siete maravillas Tú te sientes la octava Tú te fuiste de entonces Más dinero, más culo de entonces, yeah Chingo, más rico de entonces Si te hace herida, puedes llamar 911, nami Tú te fuiste de entonces Más dinero, más culo de entonces, yeah Chingo, más rico de entonces, yeah Y si te vas tranquila Que esto se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Si ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Decía que por mí se moría Pero veo que respiras Otra mentira, más Más tú estás celosa obligao' Y todavía no se va a to' los culo que le he dado Tu maldad la he heredao' Llámame nunca que hoy estoy ocupao' Tú no eras mala, tú eras maldición Tú no eras mala, tú eras maldición Cómo encontrarme si eres perdición Si eres perdición Yo quería ser libre y tú eras la prisión, yeah Yo quería ser libre y tú eras la prisión Pero que te fuera fue mi bendición Fue mi bendición Tú te fuiste y desde entonces Más dinero, más culo desde entonces, yeah Chingo, más rico desde entonces Si estás herida, puedes llamar al 911, mami Tú te fuiste y desde entonces Más dinero, más culo desde entonces, yeah Chingo, más rico desde entonces, yeah Y si te vas tranquila Que esto se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Si ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Sigo siendo Sigo siendo Sigo siendo el peluche El que en tu cama luce Cerebro Cerebro Dímelo a blow El bloque Rich Music Ah, 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 ah Y si te vas tranquila Tú quieres conmigo Pero tu corazón tiene dueño Eso ya no sirve Llévalo a una casa de empeño Y si no sabes olvidar Tranquila, yo te enseño Trato de no pensarte Pero me sale Hasta en los sueños Yo te sigo la máquina Sé que piensas en él Pero ese cabrón No merece tus lágrimas Solo déjate él Que hago lo demás Baby, pasa la página Ya tú no eres del Periódico de ayer Dile que tienes a alguien más Que te lo hace mejor Y no peleas por nada Baby, yo estoy pa' ti Pero dime tú Si quieres que esto avance Cámbiame la luz La puerta del ataúd Te hace la abierta Que esa relación Ya está muerta Dice que te quiere Y mira su actitud Baby, tú rezante entre la multitud Tú no eres común Tú eres otra vuelta Y de puras cosas ricas Mami, estás compuesta La noche se presta No quiero indirecta Yo quería amarrarte Pero tú andas suelta Y antes que te vaya, mami, pon la hueca Quítate la ropa pa' verte completa Tú eres loca más Pero yo soy igual Ese cabrón te resta Y yo te voy a sumar Porque tú eres cara como un o de mar Con el fondo azul Igualita el mar Yo te sigo la máquina Sé que piensas en él Pero ese cabrón No merece tus lágrimas Solo déjate ver Yo hago lo demás Baby, pasa la página Ya tú no eres del periódico de ayer Dile que tienes a alguien más Que te lo hace mejor Y no peleas por na' Bebé, tranquila No llores por él Yo puedo ser tu paño Pásame antes al extraño A tirarnos tres polvos en el mismo baño Y sabes que si te toco Se te forma un charco Te compro el mundo entero Yo vacío el banco Te saco la G-Wagon Asientos en blanco Quizás somos diferentes Pero yo me adapto Baby, no te de Más la vida De esa depresión Yo soy la única salida Cuando te lo pongo Tú te sientes viva Bloque ese cabrón Pa' que ni te escriba Pobre ese cabrón Pobre ese cabrón No te sientes viva Pobre ese cabrón Lájate Fue su cama Lájate Mi pinta Mi pinta Quítalo El marido Dándote like en Instagram, a veces toco Ese culito cuando vas con ese jean apretado Yo sé que te has enterado This is the remix Te pido porfa no te vayas, quédate conmigo Perdí la cuenta de los días que no te he comido Me tienes como un loco buscándote, no te consigo A ninguna quiero tocar por estar contigo Te pido porfa no te vayas, quédate conmigo Perdí la cuenta de los días que no te he comido Me tienes como un loco buscándote, no te consigo A ninguna quiero tocar por estar contigo Me acuerdo cuando te quitaba la toalla Y tu cuerpo con sabor a playa Baby yo me lo comía, tú me dejabas pasarme de la raya Ahora no te tengo en la noche Malve por favor no te vayas, no me olvido de todas las poses Y tu lengua con esa pantalla, dame otra noche travesura Cómo me lo hace tan dura Cómo me lo hace tan dura Ella con el mío se jura Extraño verte desnuda N.I.C.K. Me hace falta como el argentino el mate Esta cuarentena no me late, baby Estoy bebiendo mucho por pensarte Y esto no me ayuda pa' poder recuperarte Mamacita como tú te mueves Me he robado a muchas que no me entretienen Aunque lo sin bien ni que no estés me duele Verte con él en fotos eso más me hiere Me escribiste, después lo borraste Eres inestable y a veces me textea Que la busque, dice por la noche Solo me río después que me picheas Te pido por favor no te vayas, quédate conmigo Perdí la cuenta de los días que no te he comido Me tienes como un loco buscándote No te consigo A ninguna quiero tocar Por estar contigo Baby girl, dime dónde te has metido Si nadie te ha corrido Tú no sabes cuántas veces a Dios yo le he pedido Me cansé del frío Se acercó y me dijo La sabana la soltaste y ya te había bendecido Lo he intentado tanto y yo no le he convencido Dice que la vida es una y yo he hecho hasta trío Cuida lo que tiene mi viejo me lo digo Si quieres un ejemplo aquí sigo jodido Me escribiste, después lo borraste Eres inestable y a veces me texteas Que la busque, por la noche Solo me río después que me picheas Me despertó de madrugada y te veo preocupada Buscando la contraseña de mi sal desesperada Según tú tienes la corazonada Que me veo con otra pero no hay prueba de nada El whatsapp me lo hackeaste, las compras las chequeaste Pusiste a tu amiga que me hablara pa' probarme Yo pendiente para que nada te falte Pero me pillaste y eso es lo que hace Te pido porfa no te vayas, quédate conmigo Perdí la cuenta de los días que no te he comido Me tienes como un loco buscándote No te consigo A ninguna quiero tocar por estar contigo Te pido porfa no te vayas, que me muero Yo desee llegas a ti que yo quiero vir a la revés Sé bien que la calle y la noche son un fantasma Ahora me visita el calma No quiero que pienses que me la paso aun con esta loca Yo esa vida la dejé pensando en ti me pasé de copa Ella me suena el rincón y no doy contigo Pino tinto y llega a tu recinto Aún recuerdo cuando echábamos el quinto Tú estás lejos para todo tan distinto Te pido porfa no te vayas, quédate conmigo Perdí la cuenta de los días que no te he comido Me tienes como un loco buscándote No te consigo A ninguna quiero tocar por estar contigo Cuando tú no estabas Fue tanto dolor que ella no la mataba Poco a poco ella no te necesitaba Ella sonreía mientras lo enrolaba Y tú Diciendo que fue falta de actitud Pero en esta relación hizo más que tú Yeah Y en un estado te manda decir que Ahora todo cambió Te toca a ella Mari una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Y ahora todo cambió Te toca a ella Mari una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Yeah Cambió, cambió Y tú estás pagando Se fue el balón y quiere seguir jugando Mientras lloraba tú estabas tomando Ahora estás llamando y ella se está cambiando Que vas pa' la calle Sin dar detalles Con ese traje yo dudo que ella falle Siempre linda con o sin maquillaje Siempre en línea automático el mensaje que Ahora todo cambió Ahora todo cambió Te toca a ella Mari una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Y ahora todo cambió Te toca a ella Cambió de número Cambió de número Pa' que usted ni piensa en llamar Te toca extrañarla na' ma' Ya jugó tu número Ya jugó tu número Y también borró tu número Vendió uno y te superó Le pusieron la canción y gritó su velo Ella siempre estaba Ella siempre estaba cuando tú no estabas Fue tanto dolor que ella no la mataba Poco a poco ya no te necesitaba Ella sonreía mientras lo enrolaba Y tú Diciendo que fue falta de actitud Pero en esta relación hizo más que tú Yeah Y en un estado te manda a decir que Ahora todo cambió Te toca a ella Mari una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Y ahora todo cambió Te toca a ella Mari una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Dímelo Flow Slow Mike ETC Rich Music El Bloque 1964 Alright Yeah 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 Ey Disfruto el poder verte aunque no sea conmigo No Ey Tengo que conformarme con ser solo tu amigo Siempre pensando en tu nombre vivo distraído Por fin me enamoré y resulta que es prohibido Más adelante vive gente pero no me he movido Sigo estancado siempre soñando contigo Sigo estancado siempre soñando contigo El día me explotao pero las debo en leído Mis letras siempre tienen tu nombre y apellido Viviendo con mil preguntas El lápiz sin punta De todo lo que escribo más tú tienes la culpa Llevo un año pagando la misma multa Tú eres ese mal que no sé por qué me gusta El no poder olvidarte me frustra Te lo juro que me frustra Pero si me llamas le llego volando Una Mercedes Voy capsuleando y cuando no estás te sigo imaginando Y sin ropa en mi cama y no me gritando Y si me llamas le llego volando En la Mercedes voy capsuleando Y cuando no estás te sigo imaginando Sin ropa en mi cama y no me gritando Voy volando que sufra de vertigo Y si me caigo no tengo plan médico Con tus cenotes yo me siento en médico Contigo el doctor me médico así que renta Olvida el pasado que el futuro lo tienes de frente Toda papá tiene un por siempre Pero yo le llego solo dime Que no me vaya Cuéntame si tiro la toalla O si la tiramos en la playa Baby voy volando por si la señal me falla Y si me llamas le llego volando En la Mercedes voy capsuleando Y cuando no estás te sigo imaginando Sin ropa en mi cama mi nombre gritando Y si me llamas yo le caigo en el AMG Baby pa' terminar lo que a mitad dejé En la cama hicimos una serie pero no pejé Y aunque me alejé Sigo viendo tu cara cuando a otra se lo pongo Si todavía tengo tu wallpaper de fondo Ando sin salvavidas nadándolo hondo Yo siento tus latidos aunque me quede sordo Y dime tú cómo es que se sana este dolor Si ya lave la sábana pero siguen con tu olor Y yo solo pido sentir de nuevo tu calor Ya probo unas cuantas pero extraño tu sabor Si tú me llamas yo le llego más rápido que al mencia Pa' ti no hay competencia Cuando tú llegas se siente la diferencia Ser una maldición o coincidencia Con ese culote y esa corita Tú eres la mami favorita Si estuviésema en kinder te enviaba cartita Llevo todo el día en la playa pa' ver si se me quita Las estrellas te ven y piden un deseo Baby tú tienes algo que yo solo veo Ya no quiero más premios, no quiero más trafeos Yo lo único que pido es mañana verte de nuevo Ey Aunque sea con él El cielo en el infierno nadie va a entender Huyendo a lo que siento me cansa de correr En mis ojos se nota no lo puedo esconder Que si tú me llamas la llego volando A las horas que tú digas no importa dónde y cuándo Y cuando no estás te sigo imaginando Tu alma con la mía las dos juntas vibrando Ey ¡Suscríbete al canal! 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 En el llanto Ven bríndame socorro más Líbrame de este quebranto Ahora cierro los ojos y estás tú Y miro al cielo y estás tú Recuerdo algo bonito y estás tú Devuélveme el espíritu Ciero los ojos y estás tú No El Golden Boy Y na Son las doce, tú me dices si al gareta nos vamos Tú sabes mejor después que quemamos Dame una señal y nos quedamos Haciéndolo tú y yo bien rico Una onza de creepy Contigo la paso happy Como hippie Bebecita es que me la pones fácil De siempre estás moja, tú debes ser piscis Baby Te dejé en la casa después de hacerlo mami Después de hacerlo Pregunta a la niña Tres AM que hace en línea, daddy ¿Qué más? ¿Qué más? Pues, sigo aquí pensando en qué Sigo aquí pensando en qué En qué rico fue, en qué rico fue En qué rico, en qué rico ¿Qué más? Pues, sigo aquí pensando en qué Sigo aquí pensando en que, en que rico fue, en que rico fue En que rico, en que rico Ella me escribió después que la guayé Porque me vio en línea y preguntó si ella llegué Que si me gustó, ella quiere saber Porque tiene curiosidad y quiere volverlo a hacer La llamé por la cámara porque se quedó caliente Quiere que le enseñe lo que le dañó la mente Es una loquita, de eso yo estoy bien consciente Y se quita la ropa y me mude la frente al lente Y mami por la webcam Y enséñame lo que yo me comí hace ratito Y mami por la webcam Que si tengo que virar pa' ya voy rapidito ¿Qué más pues? Quiero decirte que ya te dice Y que en todo el vuelo yo te vendé En la cama como te desnude Aún encima tengo tu perfume Solo besarte la nota me sube Yo me caliento al pensar que te tuve Tú vas a hacer que me deje y me mude Yeah, 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 yeah Sollte llegar a casa después de hacerlo mames Después de hacerlo Pregunta a la niña 13 a.m. que hace línea, dale ¿Qué más fue? Sigo aquí pensando en qué Sigo aquí pensando en qué En qué rico fue, en qué rico fue En qué rico, en qué rico ¿Qué más fue? Sigo aquí pensando en qué Sigo aquí pensando en qué En qué rico fue, en qué rico fue En qué rico Tú eres una chimbita De ojos claros y piel morenita Que le da hasta abajo y no se quita Consigue lo que se antoa No creen amor a primera cita Pero conmigo sí que se excita Si le da hasta abajo, pues con ella voy Si me pide un beso, yo se lo doy No me estés buscando, que yo siempre estoy Viajando al mundo, pero de medalla yo soy Ay, qué rico fue desnudarte Mami, el Victoria, quitarte Te lo juro, pa' la próxima no llevo la corte Que tengo que cuidarme Pero por el cuello te besé El miedo te quité Y cuando terminamos, ay, qué rico fue Qué rico fue, lo hicimos otra vez A tu casa te llevé Pero como quieras, con las ganas me quedé Y te dejé en la casa Después de hacerlo, mames Después de hacerlo Pregúntale a la niña Pregúntale a la niña Pero sabrime que hace línea tarde ¿Qué más fue? ¿Qué más fue? Sigo aquí pensando en qué Sigo aquí pensando en qué En qué rico fue, en qué rico fue En qué rico, en qué rico ¿Qué más fue? Sigo aquí pensando en que, sigo aquí pensando en que En que rico fue, en que rico fue Ay, yo tranquila, mami ¿Qué más, pues, bebé? Sigo aquí pensando en ti otra vez Ya me fui de Medellín, pero sé Que pronto y te estoy devuelto otra vez Es que no paro de pensar en que rico fue La cama como chocaba con la pared Tú diciéndome al oído, maltrátame Como si no hubiera nunca una segunda vez, baby Tres AM y sigues desnuda en mi cabeza Qué rico fue Mezclar la crema con cereza Rompimos to' Sé que te debo una mesa Anda loquito, enséñame algo por el FaceTime Mami, por la webcam Y enséñame algo, aunque sea de leito Soy fanático de to' tu grito, te necesito Dímelo, Zed Te dejo en la casa después de hacerlo, mami This is a relax Pregunta a la niña Tres AM que hace en línea, daddy Qué más, pues Ya, parce Este sexo Yo dime a mí pa'l mundo entero, parcero Dímelo, Flo John Maldi Que hoy de farra se van Te cambió siendo mejor que ella Por mujeres y un par de botellas Por amigos que no son amigos en verdad Porque sé que te van a escribir cuando él se va Everybody go to the disco Y ahora a lo oscuro y sin disimulo Olvidando la pena la pillé Ahora hace lo que quiere Cuando quiere y si no quiere Eres otro que se jode también Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Y ahora a lo oscuro y sin disimulo Olvidando la pena la pillé Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Ahora hace lo que quiere Cuando quiere y si no quiere Eres otro que se jode también Ahora pa' ella los días son grises Porque esos mañanas no son felices Los que eran besos ahora son cicatrices Estás soltera y pa' la calle Si yo te coja y te monte en la Mercedes roja Voy a que eso abajo se te moja Pa' que conmigo te sonroja Mientras de to' lo malo te despoja Dale la malete Que hace tiempo que se olvidó de ti Yo quiero financiarte más Yo quiero dar tripete Tú estás linda con tu cuerpecito petit Y esa barriguita con más cuadritos que te estés Mami, why you look? Mañana desayunamos frutti look Yo voy a darte y eso lo sabes tú Entramos al cuarto pero no pagas la luz Que yo voy a castigarte por tu mala actitud Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Pa' que sepa Y ahora a lo oscuro y sin DJ Seguimos olvidando la pena la pillé Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Me ríe a roto Ahora hace lo que quiere Cuando quiere y si no quiere Si eres otro que se jode también Cuando el DJ pone la música Música Ella se va hasta abajo con toda su gang Ahora baila, fuma, toma sola Llega a la casa y no le dicen na' Que vida pa' que nunca se le acabe a ella Está borracha pero pide otra botella Es que esa hora tiene la nota en alta La felicidad en ella resalta Y ahora a lo oscuro y sin disimulo Olvidando la pena la pillé Ahora hace lo que quiere Cuando quiere y si no quiere Si eres otro que se jode también Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Ella baila como nunca Pa' que lo sepa Y ahora a lo oscuro y sin disimulo Olvidando la pena la pillé Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Que ríe a roto Ahora hace lo que quiere Cuando quiere y si no quiere Si eres otro que se jode también De ríe a rondón De ríe a rondón De ríe a rondón Sech La verdadera vuelta oíste baby Panamá I'm Puerto Rico Dímelo flow Whoa, 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 whoa Stop that shit dude Sech Oye baby Dile el noviocito tuyo Caler de la verdadera vuelta Si Pero en al Uber Tu no eras mala, tu eras maldición Yeah Como encontrarme si eres perdición Yo quería ser libre y tu eras la prisión Yeah Pero que te fuera fue mi bendición Tu te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces Yeah Chingo, más rico desde entonces Si te haces herida puedes llamar al 911 Nami Tu te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces Yeah Chingo, más rico desde entonces Yeah Y si te vas tranquila Que esto se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Si ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Decía que por mí se moría Ah Pero veo que respiras Ah Otra mentira Más Otra mentira Más Que me dices Ojalá esta historia fuera foto pa' que yo la deslice En verdad nunca quise Tú seguirás siendo un mueble de añago aunque alguien te tapice No era auxilio cuando en mi casa tú gritabas Te gustaba y como un DJ te tocaba Te quejabas pero te quedabas De siete maravillas tú te sientes en la octava Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces Yeah Chingo, más rico desde entonces Si estás herida pues llama al 911 Mami Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces Yeah Chingo, más rico desde entonces Yeah Y si te vas tranquila Que esto se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Si ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Decía que por mí se moría Ah Pero veo que respiras Ah Otra mentira Más Más Tú estás celosa obligao' Y todavía no se va a to' los culo que le he dao' Tu maldad la he heredao' Llámame nunca que hoy estoy ocupao' Tú no eras mala, tú eras maldición Tú no eras mala, tú eras maldición Tú no eras mala, tú eras maldición Cómo encontrarme si eres perdición Si eres perdición Yo quería ser libre y tú eras la prisión Yeah Yo quería ser libre y tú eras la prisión Pero que te fuera fue mi bendición Mami, 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 mami Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces Yeah Chingo, más rico desde entonces Si estás herida, puedes llamar al 911 Mami Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces Yeah Chingo, más rico desde entonces Yeah Y si te vas tranquila Que esto se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Si ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Sigo siendo Sigo siendo el peluche El que en tu cama luce Cerebro Dímelo, Flo Y me lo aplaud El bloque Rage music Ajaj Y si te vas tranquila T мешajajajajajajajare Tú quieres conmigo, pero tu corazón tiene dueño Eso ya no sirve, llévalo a una casa de empeño Y si no sabes olvidar, tranquila yo te enseño Trato de no pensarte, pero me sale hasta los sueños Yo te sigo la máquina, sé que piensas en él Pero ese cabrón no merece tus lágrimas Solo déjate, yo hago lo demás Baby, pasa la página, ya tú no eres del periódico de ayer Dile que tienes a alguien más, que te lo hace mejor y no peleas por nada Baby, yo estoy pa' ti, pero dime tú Si quieres que tú avances, cámbiame la luz La puerta del ataúd te va a ser abierta Que esa relación ya está muerta Dice que te quiere y mira su actitud Baby, tú rezante entre la multitud Tú no eres común, tú eres otra vuelta Y de pura cosa rica, mami, estás compuesta La noche se presta, no quiero indirecta Yo quería amarrarte, pero tú andas suelta Y antes que te vaya, mami, pon la hueca Quítate la ropa pa' verte completa Tú eres loca, mami, pero yo soy igual Ese cabrón te resta y yo te voy a sumar Porque tú eres cara como un Odemar Con el fondo azul, igualita al mar Yo te sigo la máquina Sé que piensas en él Pero ese cabrón no merece tus lágrimas Solo déjate ver, yo hago lo demás Baby, pasa la página Ya tú no eres de él, periódico de ayer Dile que tienes a alguien más Que te lo hace mejor y no pelea por na' Baby, tranquila, no llores por él Yo puedo ser tu paño Pásamos desde el extraño A tirarnos tres por vos en el mismo baño Y sabes que si te toco se te forma un charco Te compro el mundo entero, yo vacío el banco Te saco la G-Wagon, asientos en blanco Quizás somos diferentes, pero yo me adapto Baby, no te dé más la vida De esa depresión yo soy la única salida Cuando te lo pongo tú te sientes viva Bloquea ese cabrón pa' que ni te escriba Remix No ninguna quiero tocar La familia Fueron meses buscándote Pero no te encontré ninguna Me imagino bellaqueándote Pero no me quedes ni en pintura Tú eres el manícomo y yo tú loco Dándote like en un tarán a veces toco Ese culito cuando vas con ese jean apretado Yo sé que te has enterado This is the remix Te pido porfa no te vayas, quédate conmigo Perdí la cuenta de los días que no te he comido Me tienes como un loco buscándote Me tienes como un loco buscándote No te consigo A ninguna quiero tocar por estar contigo Te pido porfa no te vayas, quédate conmigo Perdí la cuenta de los días que no te he comido Me tienes como un loco buscándote No te consigo A ninguna quiero tocar Por estar contigo Me acuerdo cuando te quitaba la toalla Y tu cuerpo con sabor a playa Baby yo me lo comía Tú me dejabas pasarme de la raya Ahora no te tengo en la noche Vuelve por favor no te vayas No me olvido de todas las poses Y tu lengua con esa pantalla Dame otra noche travesura Cómo me lo vas a estar dura Ella con el mío se cura Extraño verte desnuda N.I.C.K. Me hace falta como el argentino al maquil Esta cuarentena no me late, baby Estoy bebiendo mucho por pensarte Y esto no me ayuda pa' poder recuperarte Mamacita como tú te mueves Me ha robado a muchas que no me entretienen Aunque lo sin bien ni que no estés me duele Verte con él en fotos eso más me hiere Me escribiste, después lo borraste Eres inestable y a veces me texteas Que la busque, dice por la noche Solo me río después que me picheas Te pido por favor no te vayas Quédate conmigo Perdí la cuenta de los días que no te he comido Me tienes como un loco buscándote No te consigo A ninguna quiero tocar Por estar contigo Baby girl, dime dónde te has metido Si nadie te ha corrido Tú no sabes cuántas veces a Dios yo le he pedido Me alcancé del frío Se acercó y me dijo La sabana la soltaste y ya te había bendecido Lo he intentado tanto y yo no le he convencido Dice que la vida es una y yo he hecho hasta trío Pida lo que tiene, mi viejo me lo digo Si quieres un ejemplo, aquí sigo jodido Me escribiste, después lo borraste Eres inestable y a veces me texteas Que la busque, por la noche Solo me río después que me picheas Me desperto de madrugada y te veo preocupada Buscando la contraseña de mi sal desesperada Según tú, tienes la corazonada Que me veo con otra pero no hay prueba de nada El whatsapp me lo hackeaste Las compras las chequeaste Pusiste a tu amiga que me hablara pa' probarme Yo pendiente para que nada te falte Y tú pendiente que tú lo voy a robarme El whatsapp me lo hackeaste Las compras las chequeaste Pusiste a tu amiga que me hablara pa' probarme Yo pendiente para que nada te falte Pero me pillaste, yo solo quedaste Te pido porfa no te vayas, quédate conmigo Perdí la cuenta de los días que no te he comido Me tienes como un loco buscándote No te consigo A ninguna quiero tocar por estar contigo Te pido porfa no te vayas, bebé Que me muero de ese Y es a ti que yo quiero virar la revés Sé bien que la cagué y las noches son un fantasma Ahora me visita el calma No quiero que pienses que Me la paso aún con esta loca Yo esa vida la dejé Pensando en ti me pasé de copa Ella me suena el rincón y no doy contigo Pino tinto y llega a tu recinto Aún recuerdo cuando echábamos el quinto Tú tan lejos, ahora todo tan distinto Te pido porfa no te vayas, quédate conmigo Perdí la cuenta de los días que no te he comido Me tienes como un loco buscándote No te consigo A ninguna quiero tocar por estar contigo Flow Factory Mi amor es tan grande nadie saca las medidas Te busqué en Google y salió que era mía Los besos que te mando, baby, no la atrapa ni la policía Y en esto cómo están a tus amigas tan metidas Dime, ¿cuándo es que te bajo la luna? Te subo la falda y te pongo de espalda, eh Si estás con otro me llevo la larga Voy en camino así que dile que salga Me quedaría callao viendo tu perfil Pero tengo tantas cosas que decir Como el otro Remy, mami, tú eres pa' mí Y si te tengo que dar gracia, baby, es por existir Si te vieras desde mis ojos, sabría por qué insisto tanto No me importa Instagram, quiero saber de ti cuando me levanto Cada vez que he pasado un segundo y no estás me hago en el llanto Ven, bríndame socorro, ma' Líbrame de este quebranto Y ahora cierro los ojos y estás tú Y miro al cielo y estás tú Recuerdo algo bonito y estás tú Devuélveme el espíritu Cierro los ojos y estás tú Y miro al cielo y estás tú Invadiendo mi mente, tú Devuélveme el espíritu ¿Cuándo será que volveré a verte? Y quiero que me hagas saber ¿Cuándo fue que merecí perderte? Van años llorándote Extraño tu beso en la madrugada Tu amor a cambio de nada El cariño en cada mirada Tu sonrisa y mi alma tatuada ¿De qué forma te pido que vuela? Tú me tienes contra las cuerdas Dime si es que en verdad no recuerda Nada que en el desierto me pierda Ven, bríndame socorro antes que se haga tarde, ma' ¿Por qué? Mi cama no resiste otra lágrima Y ahora cierro los ojos y estás tú Miro al cielo y estás tú Recuerdo algo bonito y estás tú Devuélveme el espíritu Cierro los ojos y estás tú Miro al cielo y estás tú Invadiendo mi mente, tú Devuélveme el espíritu Baby, si tú me llamas, le llego volando como dice Mora Ha pasado mucho tiempo, pero mi corazón no mejora Ayer le estaba guiando y pusieron nuestra canción en la emisora Si de mis ojos te vieras Estoy seguro que entendieras Hubiese querido que tus besos sean como la regalía Que aunque te fuiste duraran toda la vida Yo con ganas de tenerte y tú tan fría Todavía Contigo es que quiero hacerlo bien Si no eres tú, entonces no hay con quién Si te vieras desde mis ojos, sabría por qué insisto tanto No me importa Instagram, quiero saber de ti cuando me levanto Cada vez que pasa un segundo y no estás mi agua en el llanto Ven bríndame socorro más Líbrame de este quebranto Ahora cierro los ojos y estás tú Y miro al cielo y estás tú Recuerdo algo bonito y estás tú Devuélveme el espíritu Cierro los ojos y estás tú No El Golden Boy Yeah Yeah Y na